¿Qué tal? ¿Cómo está? Los saludamos María de Los Ángeles Aranda y Enrique Gannem y en esta ocasión vamos a responder una pregunta que hemos visto repetida en nuestras redes sociales, incluyendo YouTube desde luego desde hace algún tiempo. ¿Por qué mucha gente que vive alrededor de los volcanes? Es una pregunta que merece atención. Los volcanes ofrecen muchos peligros diferentes. Primero están los obvios. Por ejemplo, la roca fundida que sale de la boca de los volcanes puede adquirir una velocidad considerable y tiene una temperatura espantosa. La lava más fría, la hidrocarbonatita, tiene una temperatura como de 450 grados centígrados apenas, que es muy superior a la temperatura máxima que se alcanza con un horno casero típico. La lava más común, por ejemplo, el basalto, este magma que cuando se endurece se vuelve lava sólida de color negro, tiene una temperatura cercana a los mil grados centígrados. El enfrentar a un río completo de magma, obviamente es algo peligroso por sí mismo, para usted. Y si además tiene su casa en el camino, pues vaya chiste. Algunos volcanes producen erupciones explosivas. Estas explosiones avientan grandes cantidades de roca fundida a muchos kilómetros de distancia. Además, en estas explosiones se producen unas nubes, más adelante vamos a platicar de ellas, los flujos piroclásticos, que son como, parecen como una nube de polvo. Pero este polvo tiene una temperatura que puede ser de varios centenares de grados centígrados y se puede mover a varios centenares de kilómetros por hora. Además, está tan cargada de material que esa nube cuando pega contra algo lo destroza. El ser golpeado por un flujo piroclástico que se mueve a gran velocidad es equivalente a ser golpeado por un autobús en una carretera. Y si sobrevive usted al impacto, pues se cocina inmediatamente o se cubre usted de ceniza y ya no va a poder respirar. De los volcanes además salen gases venenosos. Mucha gente en Pompeya y en Herculano murieron asfixiadas por el gas que emitía el Vesubio mucho antes de que fueran atacadas por los flujos piroclásticos. Muchos volcanes producen gases venenosos y a veces esos gases venenosos son producidos cuando el volcán aparentemente está tranquilo. Entonces puede ser muy peligroso vivir cerca de un volcán incluso cuando no está, cuando menos en apariencia y en erupción. De otros volcanes salen otras sustancias venenosas, por ejemplo ácido fluorídrico que es muy muy venenoso. Hubo un caso en Islandia en el siglo XVII en donde murió más de un millón de personas. Como en una época en la que Islandia tenía muy poca población, todavía tiene poca, pero en aquella época tenía menos aún. Murió alrededor de un millón de personas como consecuencia del ácido fluorídrico. Vivir cerca de un volcán se antoja tonto. Entonces, ah, me faltaba, algunas explosiones pueden arrojar roca, como le decía hace poco, a muchos kilómetros de distancia. Y a veces pueden caerle encima a una persona que ni siquiera puede ver el volcán que la arrojó. Esto no es común, pero llega a pasar. Bueno, en resumen, los volcanes ofrecen muchos peligros diferentes. ¿Qué sentido tiene entonces vivir cerca de ellos? ¿Por qué la gente vive cerca de los volcanes? Bueno, desde luego muchos de ustedes conocen la primera parte de la respuesta. Porque el suelo alrededor de los volcanes es muy fértil. La respuesta es sí, a veces. Y hay que tener algunas consideraciones. Mucha gente se imagina que un volcán que está activo continuamente, está continuamente refrendando la fertilidad del terreno. El término lava se refiere a un tipo de roca. Roca que sale a la superficie de la tierra como roca fundida y que luego se endurece. Para un geólogo, una masa de roca sólida, que tenga este origen, por ejemplo, una masa de basalto negro como el que hay en el sur de la Ciudad de México, es lava. La palabra lava para un geólogo no implica que la roca esté fundida, implica que la roca llegó fundida a la superficie de la tierra y luego se endureció. El término magma hace referencia a la roca fundida. Entonces, si quiere hablar como geólogo, cuando vea roca fundida, llámele magma no lava. O lava derretida, si quiere, pues, pero es mejor utilizar los términos más precisos que se utilizan en el mundo de la ciencia. Porque de esa manera, cuando leo un artículo, va a entender de qué se está hablando. El monte Fuji, el Fujiyama, una de las montañas más bellas del mundo, sufrió una erupción violenta, la última conocida en el siglo IX. Desde entonces, el Fujiyama ha permanecido tranquilo y en los últimos siglos se ha vuelto especialmente popular para los granjeros porque el suelo efectivamente es muy fértil. Y lo mismo se puede decir de muchos otros terrenos cercanos a grandes volcanes, por ejemplo, el Etna en Italia, en Sicilia. Le llaman el Monte Bueno porque sus erupciones normalmente no lastiman a nadie. A diferencia de otras montañas, las erupciones del Etna generalmente no producen explosiones muy violentas. Avisan estas erupciones antes de ocurrir. Hay síntomas obvios. Y cuando ocurre una erupción, lo que sale es un río de magma que sigue un camino anticipable. Incluso cuando el flujo no es muy intenso, con mangueras usted puede desviar el magma. Lo han hecho las personas que viven en las laderas más de una vez. Bueno, pues en las laderas del Etna existen toda clase de sembradíos. Por ejemplo, vid, se hace un vino bastante decente. Y hay otro tipo de productos del campo muy abundantes, de gran calidad, como consecuencia de lo que sale con el magma. El magma, le decía yo, es roca fundida que viene de las entrañas de la tierra. Ahora, existen distintos tipos de lavas que vienen de distintas regiones del planeta. Piense usted en el Popocatépetl. La lava que sale del Popocatépetl es de color gris. A veces, cuando se empieza a oxidar, tiene un color ligeramente parecido al del chocolate con leche o al café con leche. Mucho más suave, pues, pero ese es el tono. Esta roca se le llama andesita. La andesita es una roca reciclada. Los continentes de nuestro planeta, de hecho, toda la corteza sólida de la tierra, también la que se encuentra en el fondo de los mares, está hecha de roca, de material que originalmente estaba fundido y luego se endureció. El núcleo de los continentes está hecho de granito, que es una roca ígnea, una roca que se formó a partir de una masa de magma fundido, de magma. Cuando se forma la corteza terrestre, hace varios miles de millones de años, poco a poco se van integrando unas placas de roca, unas planchas de roca, que en la actualidad cubren a toda la superficie de la tierra como las escamas en la piel de una lagartija. Cada una de estas planchas de roca se mueve en una dirección propia, que puede ser diferente con respecto a las vecinas. Estas planchas de roca se pueden separar unas de otras. En la fisura que queda sale nuevo material que se endurece y va sellando ese hueco. En otros lugares las planchas de roca pueden chocar, pueden deslizarse en ángulo una sobre otra o simplemente tallarse lado a lado estas planchas de roca. Cuando esto sucede en el punto de contacto entre dos planchas grandes de roca, entre dos placas tectónicas, el frotamiento puede ser tan intenso, aunque sea muy lento, que puede llegar a fundir la roca en algunos puntos. La roca misma del continente, que ya era sólida, se vuelve a fundir. Esta roca que, como consecuencia de su historia, ha ido perdiendo poco a poco ciertos elementos químicos como el magnesio y el hierro, se vuelve una roca más ácida, una roca más rica en silicio, en oxígeno, en aluminio. Estas rocas, en general, son un poco más ácidas de lo normal. Cuando estas rocas se tallan unas contra otras y se funden, se forma esta lava de color más claro, la andecita, y hay otras rocas. Hay otros tipos de lava claros que tienen contenidos bajos de magnesio y de hierro, que son sustancias que le dan color oscuro a las rocas. Entonces, estas lavas de color claro, la andecita, la dacita, la traquita, cuando salen a la superficie, acaban formando suelos muy ácidos, en algunos casos. Y esos suelos ácidos no son muy buenos, que digamos. Es decir, la lava que sale de algunos volcanes no necesariamente ayuda a fertilizar el terreno. Es una cosa que hay que tener en mente. En general, mientras más oscura es la lava que sale de la boca de un volcán, más fértiles se volverán los terrenos a su alrededor. Esas lavas generalmente son más ricas en muchos elementos químicos, como el magnesio, que es crucial para las plantas, el hierro, que es crucial para la vida, en distintas proporciones, y otros elementos más. Las lavas de color claro han perdido algunos de esos elementos químicos. Entonces, punto número uno, no todas las lavas producen territorios, terrenos fértiles, muy fértiles. Otro aspecto que hay que considerar es que la lava que ha sido expulsada por un volcán, el magma que se convirtió en roca sólida, que salió de la boca de un volcán, tarda muchos centenares de años, en el mejor de los casos, a veces varios miles de años, en crear terrenos fértiles. No crea que sale lava del volcán, se espera un ratito y ya que se enfrió la lava, puede ir usted al lugar y sembrar plantitas. Los volcanes, en términos toscos, pueden producir dos tipos de materia sólida que sale por su boca. Puede salir una masa de roca fundida que corre como si fuera un río y luego se endurece, y en ese caso tiene usted una plastota de roca sólida fundida que luego se endurece, y esa plasta de roca, bueno, no fundida sino sólida, esa masa de roca sólida tarda mucho tiempo en desaparecer, tarda mucho tiempo en ser atacada por la erosión. Durante todo ese intervalo, esa zona, es poco fértil. Pueden crecer algunas plantas en algunos rincones, pero no va a ver usted que crezcan grandes árboles con facilidad, crecerá uno que otro por ahí. Es hasta que la erosión ha pulverizado el material, hasta que se ha formado lo que, desde el punto de vista estricto de la geología, se llama un suelo, un material no consolidado que se puede levantar con las manos, que está hecho de roca pulverizada, cuyas características químicas han sido alteradas por la lluvia, la exposición al aire, etc. Hasta que no pasa eso, es que tiene usted un suelo realmente fértil. Entonces, las laderas de los grandes volcanes son muy buscadas por los agricultores, pero sólo cuando estos volcanes tuvieron erupciones en el pasado, más o menos reciente, digamos hace unos 5.000 años, 10.000 años, una cosa así, y ha habido tiempo suficiente para que la erosión genere suelo. Estos volcanes pueden seguir activos y cada 200, 300 años tener una erupción violenta. Si la lava que queda alrededor del volcán después de una erupción no cubre el terreno en donde ya existe suelo, los agricultores pueden seguir sembrando en ese suelo formado de lava más antigua. Las zonas que quedan cubiertas por la lava fresca quedan completamente negadas para la agricultura. ¿Qué es lo que pasa en lugares como el Monte Vesubio, como el Monte Fuji, como muchos volcanes en Nueva Zelanda, o el Etna que acabamos de mencionar? Estos volcanes tienen periodos de actividad intensa que muchas veces están separados por periodos muy largos de inactividad, como le ha pasado al Monte Fuji, que desde el siglo IX no ha tenido una erupción violenta. O el Monte Vesubio, cuya última erupción realmente violenta ocurrió en 1944 y que antes de eso tuvo la erupción violenta del año 79 y quizá una que otra a la mitad del camino. No es una montaña que esté continuamente activa. Entonces no es una montaña que esté continuamente cubriendo la lava vieja con lava nueva. Quedan muchos rincones en donde la lava nueva no alcanza a cubrir la lava vieja que ya se está erosionando como consecuencia de la acción de la atmósfera y entonces el terreno fértil que se forma no queda cubierto por lava nueva y hay lugar en donde sembrar. ¿Qué cosas hay que considerar con respecto a las características de los suelos alrededor de los volcanes? Le decía que no todas las lavas producen suelos apropiados para la agricultura. En general, los suelos fértiles deben tener una profundidad lo suficientemente grande como para que retengan agua a lo largo del año. Si vive usted en un lugar como México que tiene una temporada de lluvias muy marcada y una temporada seca muy marcada también necesita usted que la capa de suelo sea lo suficientemente gorda para que el agua que cae durante la temporada de lluvia moje a todo el suelo y cuando menos una parte de ese suelo permanezca húmedo durante todo el año. Para eso necesita una capa de suelo gorda. Eso permite que exista una zona profunda que puede ser alcanzada por las raíces de las plantas en donde siempre existe algo de humedad a lo largo de todo el año. El suelo, por otra parte, debe tener buen drenaje. Si el agua de lluvia que cae en gran cantidad durante la temporada húmeda se queda toda atrapada allí, el suelo se vuelve lodoso y se puede quedar lodoso muchos meses. No hay forma de sembrar algo útil en ese terreno. Solamente algunas plantas quizá podrían sobrevivir, quizá arroz. Esto es un suelo que sí permanezca húmedo pero no ensopado, que no sea lodo. Necesita tener buen drenaje. Y hay otros factores más. Uno de ellos que tiene mucho que ver con la lava es el índice de acidez y alcalinidad. Hay un numerito que se llama potencial hidrógeno, abreviado pH, que mide precisamente la acidez o alcalinidad del suelo. Un pH de 7 es pH neutro. Un pH menor a 7 es ácido. Un pH mayor que 7 es alcalino. El rango ideal para un suelo sano, para un suelo fértil, normalmente va entre 5.5 y 7. La gran mayoría de las plantas de interés humano crecen bien en suelos con ese rango de pH. Si la lava del volcán cercano al intemperizarse, al ser destruida por la acción del calor, el frío, la lluvia, etcétera, para luego ser transportada por la erosión hasta el lugar donde se deposita, la lava erosionada, si esa lava erosionada tiene sustancias que la hacen ser muy ácida o muy alcalina, las plantas van a tener problemas para crecer. Algunas lavas tienen ese efecto. Pueden hacer que el suelo se vuelva muy ácido o muy alcalino. En el caso de las montañas que emiten lava oscura, el basalto, normalmente cuando el basalto es destruido por la erosión, produce materiales con un pH que va entre 5.5 y 7, es decir, neutro o un poquito ácido. En esos ambientes las plantas pueden crecer muy bien. Obviamente esto no es todo. Necesita usted buen clima y otros factores. Entonces, el encontrarse un territorio que esté alrededor de un volcán, que sea activo, es decir, que cada cierto tiempo tenga procesos eructivos, pero que no esté continuamente explotando. En donde existan las condiciones para que la erosión ocurra con relativamente, para que pocos siglos después de una erupción tenga usted una capa de terreno buena donde pueda sembrar, el encontrarse volcanes con estas características en zona tropical de preferencia y que esos volcanes además emitan lava basáltica no es tan fácil. Por eso los terrenos alrededor de los volcanes que cumplen con estas características han sido muy peleados a lo largo de la historia. Hay otros factores más. De algunos volcanes, le decía, puede salir esta roca fundida que luego se endurece. Toma mucho tiempo, siglos, que la erosión convierta en suelo a ese material. Pero también de algunos volcanes explosivos puede salir una gran cantidad de ceniza. Y con la ceniza la historia es diferente. Los volcanes que emiten lava de color claro como el Popocatépetl, como el Pinatubo, como el Monte Chichonal en el sur de México, como el Vesubio, generalmente producen explosiones muy violentas. Sucede con alguna frecuencia que por las características de su origen estas lavas de color claro tienen poca agua. Cuando hay poca agua atrapada en la lava, en el magma, perdón, el magma se vuelve viscoso y forma con facilidad tapones. Si uno de esos tapones se forma cerca de la boca del volcán se comienza a acumular presión abajo hasta que llega un momento en el que revienta el volcán de manera explosiva. Cuando esto sucede, en lugar de salir un río de magma fundido, tiene usted una explosión violentísima que puede en algunos casos nivelar pueblos enteros a muchos kilómetros de distancia. Se producen también estas nubes de ceniza que primero ascienden a gran altura para luego caer y al seguir el contorno del terreno se convierten en algo parecido a olas gigantes. Son estas masas de ceniza que parece humo que se mueve a gran velocidad por el terreno y que va destruyendo todo lo que encuentra en su camino, los flujos piroclásticos. Estas nubes de ceniza ardiente pulverizada pueden tener una temperatura a veces superior a los 800 grados centígrados y por momentos pueden llegar a tener la velocidad de un jet comercial. Aunque normalmente estos flujos piroclásticos tienen una velocidad menor, a veces de 100, 150 kilómetros por hora. Bueno, en estos casos la ceniza volcánica puede cambiar rápidamente su constitución química. Le decía yo que las lavas de color claro pueden llegar a producir en algunas ocasiones terrenos o muy ácidos o muy alcalinos y no son tan buenos para la agricultura. Pero si esa lava es pulverizada por una explosión y cae en el suelo en forma de ceniza para comenzar no tiene usted que esperar miles de años a que la erosión convierta en polvo a la roca. La roca ya cayó en forma de polvo. La lluvia y el contacto continuo con el aire puede producir cambios en la química de la ceniza que la vuelve rápidamente fértil. Al cabo de pocas décadas después de una erupción así las bondades de la ceniza comienzan a notarse. Las zonas que fueron arrasadas por una erupción súper violenta y que fue cubierta por una gran cantidad de ceniza empiezan a tener árboles más o menos unos 10 o 20 años después de la erupción y pueden en algunos casos comenzar a utilizarse para propósitos agrícolas una o dos décadas después de la erupción o puede usted tomar esa ceniza revolverla con algo de tierra buena y con eso fertiliza de manera natural un terreno y puede obtener una buena cosecha. Entonces este asunto de la fertilidad de los terrenos volcánicos tiene varios vericuetos. No todos los terrenos volcánicos son igual de fértiles y no todas las montañas no todos los volcanes producen lava que rápidamente pueda fertilizar un terreno pero en cualquier caso siempre es necesario esperar como mínimo unas pocas décadas para que un terreno que fue afectado por una erupción volcánica importante se vuelva fértil no es algo que sucede instantáneamente. Esperamos haber contestado esta pregunta y esperamos seguir sabiendo de ustedes para que podamos seguir buscando los contenidos que ustedes esperan en este espacio. Gracias por su atención además de este canal oficial en YouTube tenemos nuestro sitio web www.elexplicador.net las redes sociales de siempre Twitter Enrique Guión Bajo Gannem Facebook Enrique Gannem sitio oficial recuerde que también por sugerencia suya tenemos abierto un espacio en Patreon El Explicador Enrique Gannem y en Paypal El Explicador patrocinio arroba gmail.com gracias a los cuales sostenemos este espacio finalmente El Explicador siempre somos María de Los Ángeles Aranda y Enrique Gannem gracias